Y amigos, directamente desde Hollywood Banco Show Y el carismático conductor de este... ...con el dedo, usurra mis espaldas Y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican Les gusta que me odian La envidia a los corroy Y mi vida es por lo real Quiero secar Que pasta el lujo todo Y una solta tu alfavor ¿Qué? Mi destino es el que yo Elijo para mí Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así diré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así diré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Y hay amigos y familia Y mi raza preciosa Ya estamos aquí Ya estamos aquí con una belleza Una belleza Una sexy Ay, 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 ay La más sexy cachonda de la música regional mexicana La famosa Gordibuena Buendolía Yala, amiga Bienvenida, preciosa Muchísimas gracias, Olga La verdad estoy muy contenta de estar saludando a toda su gente Y muchas gracias por invitarme Por abrirme las puertas de este programa Gracias a todos por invitarme No, gracias por venir de altemano Bienvenida Pero vamos a empezar el cotorrella reventó, amiga Porque tú eres una mujer ocupadísima Que siempre estás trabajando aquí y allá y todo Y aparte se va a poner bien caliente Sí, ya vengo Ya vengo por la corrida que me eché No sabes, me tocó esta saludarme como a dos cuadras de aquí Y ahí vengo a correr y correr y en tacones, oye Así que ya llegué Ya llegaste bien caliente Sí, sí, ya llegué, ya llegué Ay, amiga Pero un pajarito me dijo ¿Cómo les fue en tu gira? En México, en Televista Que los reunió a todos Ay, la verdad que fue maravilloso Poder volver a pisar el Auditorio Nacional Que tuve la fortuna de presentarme en esta En esta Es un espacio súper importante para mi carrera Porque yo recuerdo el primer Auditorio Nacional Que fue hace años que lo hicimos Y la verdad es que volver a regresar a ese recinto Y volver a sentir el amor de toda la gente Híjole, es algo que es una bendición muy grande Y estoy muy agradecida Con todo el equipo de Arturo Velasco Que nos unió Y que bueno, nos hizo ensayar muy duro Me adelgazaron Pero ya no recupé otra vez Me había perdido Y estuvo muy divertido Muy divertido juntarme con todos mis compañeros Y fue una época muy bonita Muy, muy, muy bonita Qué hermoso, mi niña Y qué es trabajar con el señor Arturo Velasco No, no manches Es el hijo de uno de los pilares del entretenimiento Que es el señor Raúl Velasco, obviamente No sabes qué profesional Es una persona que está llena de energía Llena, este, hace mucho ejercicio Siempre anda bien arreglado Siempre tira buena onda La verdad es un tipazo A mí me encantó trabajar Le tengo mucho, mucho respeto Mucha admiración al señor Y aparte porque bueno Llevo en mí unos comentarios así padrísimos Después de mi grandiosa presentación Que hasta Split Y es ahí en el auditorio de la escena Y de toda la raza Ya sabes, se sorprendió Y Velasco se acercó Y me dijo que me admiraba mucho eso Que era de admirarse Cómo una persona de mi tamaño Podía hacer las cosas que podía hacer en el escenario Entonces yo lo quiero mucho Le mando muchos saludos al señor Velasco Cómo no Ay, amigas, que tú eres una elástica ¿Verdad? Por todas las cosas Oye, enséñame Porque yo eso sí no se me da No, amiguita No, lo que pasa es que bueno Yo estudio danza Bueno, he estudiado danza desde muy niña Empecé estudiando danza hawaiana Desde los cinco o seis años Por ahí, ballet Entonces toda mi vida he estado estudiando Hice una carrera en la universidad Precisamente de artes escénicas en Nuevo León De danza contemporánea Y ahora sigo estudiando Estuve estudiando en el performance arts De San Diego Estoy estudiando en Millennium Dance Complex Entonces Es de baile Es de constancia Yo no me llamo en el baile Pero nada que ver O sea, a mí los pis no se me dan O sea, tengo flexibilidad Pero así completa Sí, la verdad es que es algo Es una de las artes que más me apasiona Me gusta mucho cantar Pero también bailar es algo que me produce felicidad Que me mantiene feliz Que me mantiene con una alegría ¿Verdad que sí? La música es como si fuera una droga, ¿no? Sí, definitivamente El baile O sea, te acudilo Te acudilo, te acudilo Y el poder A mí me puede mucho Y me, ¿cómo se dice? Me incentiva mucho Mejorar todos los días En cada clase Aprender más de mis maestros Ahora te digo Estoy estudiando En Millennium Dance Complex Y tengo maestros Que se acaban de presentar Con Justin Timberlake En el Super Bowl Pues aprender de la experiencia Que tienen ellos en el escenario Pues imagínate Entonces Es una de las pasiones de mi vida La danza Y espero Cuando ya tenga mis 120 años Seguir bailando Así es de repente Bailando Sí se puede Qué maravilla Bailar Oye, mi guándole ¿Y qué? ¿Cuál fue el sentir A reunirte Con todos tus compañeros De la academia? Pues la verdad es que Fue compartir muchas cosas Ya después de varios añitos Así como que Ay, todos siguen igualitos Y yo no, queridos Yo sigo más buena Yo no sé ustedes Este Fue Fue muy padre Reencontrarnos Los ensayos Obviamente siempre Hay sus razones Como siempre Es un reality show Y los otros Los otros Los otros Personas Pues la verdad es que Y pues fue Fue como En los ensayos Sí Hubo medio Rosones Ahí Pero Ay, caramba Con quién Tuviste A ver Hay algunos Cegos muy altos Por allí Ya Digo Sí, sí hubo Pleito Sí, como Digo No lo tengo que yo Destapar Todo el mundo Se dio cuenta Las redes sociales Que se agarraron Pero sabes que Dentro de esa pasión Que hay Adentro Muy en el fondo Hay un respeto Una admiración Y un amor Y los 14 Vivimos un cambio De vida Que muy poca gente En millones de años Vive O sea, de la nada De repente ser famosos Vivir todo este cambio Tan niños Y vivir giras Por años Y todo lo que vivimos juntos Pues obviamente Tenemos una conexión Muy importante Son como una familia Somos como una familia Las familias tampoco No se agarran De repente Sí, claro Sí, a golpes A mordidas O que te pegan Por algo No te pagaron algo O lo que sea Digo Porque te pusieron tu ropa O porque te robaron Tu soñita O porque te roban Dos tortillas Y que te esconden Algún vestidito Una joya O porque no lavan Los trastes No, no vuelten A ver Ya que mi mamá Aquí tenemos A su moda también ¿Por qué no la saludamos? Ándale mamita Sí, a ver A ver A ver Chin, ya me vas a Ay, te vas a Estapar Mientras te prepara tu mamá Amiga, otra pregunta ¿Cómo está tu corazoncito? Dinos algo ¿Casada todavía? ¿Divorciada? No Cuéntanos eso Estoy casada Para todos tus seguidores Estoy casada Felizmente casada Tengo, de verdad Es el mejor esposo del mundo Híjole, ¿qué puedo? Me saqué la lotería Dios ¿Cuánto tiempo llevas casada? Llevamos ya ocho años de casados Sí, ya llevamos ocho años de casados Y varios de relación Entonces Es un apoyo Definitivamente Definitivamente Pero Él es un hombre sumamente inteligente Que me ha apoyado Y yo lo respeto Y admiro Que no he encontrado Alguien que le pueda Llegar a los zapatos Y es una maravilla Yo lo conozco Y es una maravilla de hombre Y guapísimo Amiga Punto com Sí, mi negrito Es un hermoso La verdad que es una persona Que me apoya mucho Que entiende muchas veces Por qué Y la razón Desde el fondo de mi corazón Donde estoy haciendo las cosas Y me impulsa a seguir Me impulsa A seguir avanzando En una carrera Que es muy complicada Pero él ha estado ahí Y yo la verdad Es que estoy Estoy muy feliz Y es cierto Que después de probar el chocolate Ya no lo puedes dejar Jamás, nunca ¿En serio? Jamás, nunca más ¿De dónde es tu esposo? Es pasadena Pero él es afroamericano Guau Sí, por eso me dan Pero no me hagan De esas preguntas Si no me hagan La castigar Aquí No, no te creas Es un hermoso Pero tu mamá Ya está en este medio Y ya está súper moderna Ya se acostumbró ¿Sí o no? Oye, si no la castigamos Y él con la foto De hoy En el Instagram Ya no la castigo Ay, Dios mío Ay, cuenta Cuenta de esa foto ¿A ver? Pues, este, digo ¿Fue la extra foto Que subimos, amiga? No sé qué fotografía Fue la fotografía Cuando salgo desnuda Completamente ¿Qué? ¿Qué? veanme qué bonita estoy, o veanme qué gorda estoy, o lo que sea, es, no sé si se entran todo el que ha pasado en los últimos dos días en México y en todo, pero enventaneando me dijeron gorda y dijeron una serie de decisiones, ¿verdad? Y de ahí se originó una respuesta de parte mía, porque bueno, yo tengo muchísimos años trabajando con una organización que se llama Gordi Buenas Fit Club, en donde nosotros discutimos y hacemos campañas para motivar a mujeres gordibuenas o gorditas en Latinoamérica a que se sientan bien, ¿no? Nosotros creemos que sí hay un gran problema en nuestros países de sobrepeso, pero definitivamente el ofender y el presionar a alguien con ofensas no es la solución. Claro que no, eso es bullying. Al contrario, nosotros de una manera muy entretenida y de una manera muy divertida, sacamos mensajes en donde las mujeres puedan encontrar un conforto, un alivio y que sepan que vemos muchas mujeres pasando por lo mismo que ellas, que tenemos fluctuaciones de peso, que a veces la vida se da en tu vida todo perfecto y puedes seguir una dieta a la perfección y hay veces que no, hay veces que estás rodeada de cosas psicológicas, de muertes o de fiestas o de cenas o cumpleaños y subes de peso y eso no te hace menos mujeres. O de enfermedades, ¿no? O de enfermedades también. Yo siempre fui muy delgada y subí muchísimo, iba a decir cuánto, me lo subí muchísimo porque la tiroides, o sea, ¿y sabes cuánto porcentaje padece de tiroides? Aquí en México, toda la tiroides, supuestamente el 30% al 40% padece de tiroides, alta o baja. Entonces, en nuestros países latinoamericanos hay muchas enfermedades que sí que están relacionadas con el sobrepeso, pero no todas son por el sobrepeso. O sea, hay personas que tienen, por ejemplo, diabetes que son heredadas, o sea, no es porque hay personas con diabetes que son delgadas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un tema que podemos pasar horas y horas y horas, y yo tengo años, años haciendo campañas para que pueda cambiar la percepción. Bueno, entonces, cuando alguien aparece en televisión y no es porque me hayan atacado a mí, a mí que me digan gorda, no es un insulto porque es la verdad, estoy gorda. Y eso no me hace diferente ni fea, ¿no? Al menos a mí no me hace nada. Pero a la gente que la está viendo, que a lo mejor no tienen la misma autoestima que yo ya logré tener, a ellos sí les puede. Y hay muchas niñas que los están viendo, hay muchas jóvenes que los están viendo y que a ellos sí les hacen daño. Y es ahí es donde yo me levanté y dije, tranquilo. Ayer es donde defendiste. Sí, sí, sí. A mí, a mí, díganme, a mí no me importa. A mí ya tengo años desde niña enfrentándome a este tipo de señalamientos. A mí no me hace nada, ya lo superé. Pero a la gente a la que yo estoy dirigida, a los miles de personas que las ven, a las mujeres que están ahí en la casa dudando a ver si se pueden poner una falda o no, a ellas sí les hace daño. Y ahí fue donde yo me paré y dije, no, señoras, esto no puede seguir así. Aquí me brinca una pregunta para ti, mi niña, para toda la gente que nos está escuchando y tus seguidoras. ¿Cómo lo hiciste para irte a hacer ese switcheo que ahora ya te pueden decir y te vale un queso? No. Y que te sientes feliz y bella y hermosa tal como eres. Me costó 35 años. O sea, realmente toda mi vida. Yo desde niña, desde que nací, al mes, ¿verdad, mamá? No, me pusieron a dieta y sobró. ¡Somirraza! Ya estamos de regreso. Es con la bellísima Wendoli Ayala. Mi niña, qué hermosa canción. Yo sé que ya está sonando por mucho, mucho rato. Pero está bellísima y cuando ya estrenes la canción, que mañana la vas a hacer, cuando gustes, regresa. Esa es tu casa, mi niña. Las puertas todas las vueltas para ti. Muchísimas gracias. O sea, mañana les encargo mucho que vayan a ver Wendoli Vivo, donde vamos a estar estrenando el video. Déjenme les cuento un poco acerca del video, que oh my god, el video. Me tardé un mes y medio en la producción de este video porque hago alrededor de siete personajes diferentes. Hago un sacerdote, hago un vecino, hago un cholo. No, no, no. La verdad es que fue... La casa de toda tu creatividad. O sea, que toda la creatividad y toda la carne al asador que trae Wendoli Vivo encima. Y la verdad es que fue un video en el cual estoy muy orgullosa porque fue, lo produje, lo dirige y lo edité. ¡Qué opo! Eso es talento, mi niña. Eso es talento. Y la verdad es que me siento muy orgullosa. Es un video que le tengo mucho cariño, una canción que tiene un mensaje muy, muy hermoso. Pero el video, se los prometo que se van a divertir. Y aparte, para la cereza y el pastel, tengo puras gordibuenas en bikini que convencí a mis amigas que estaban un poco nerviosos de salir en bikini bailando. Dije, ¿por qué no? Vamos a demostrar que las mujeres gordibuenas también podemos. Entonces, tengo a dos bailarinas gordibuenas haciendo una coreografía hermosísima y unas gordibuenas que, bueno, señores, tienen que ir a ver mañana. Mañana está disponible ya y salimos a la venta con Así me hizo Dios. Así es, mi rata preciosa. Bueno, ya vamos a dar cartetazo a este momento, a este segmento porque ya nuestra gordibuena se va porque tiene un compromiso grandísimo. Me tengo que ir ahorita al ensayo precisamente del concierto. Y también voy a estar presentándome en Los Ángeles el 30 de junio en una obra súper divertida. ¡Ay, sí! ¡Se me olvidaba esto! Es una comedia que se llama Cuatro Princesas Desesperadas, en donde también comparto el escenario con Zaid, con Raquenel y con Paloma Morales, que son, bueno, Paloma es una súper actriz, una primera actriz. Y es una comedia que cuenta qué pasó con las princesas de Disney como 20 años después. No sé, yo ya subí como 20 kilos, me quiero divorciar del príncipe. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen, sí! ¡Muy bien! Los boletos ya están a la venta a través de Tiquetón. Se llama Cuatro Princesas Desesperadas y vamos a estar en el teatro de Plaza de la Raza este 30 de junio. Así que vaya a vernos, cómprenos los boletos porque se van a votar. ¡Tu red es preciosa para que te sigan por dos días! Estoy como Wendolí en Twitter, como Wendolí Ayala en Instagram y como Wendolí en Facebook y en todas las demás como Gordihuenas Fit Club. Únase a las gordihuenas, ¿cómo no? No sé lo que me enviaste, no es el último sencillo que estás promoviendo. Es el penúltimo porque, bueno, mañana, mi discara que es Sony Latin Music, mañana lo estrenamos, mañana va a estar en vivo, va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Si no lo quiere comprar, porque sé que mucha gente no tiene trolita lana para comprarlo, no hay problema, no hay purrún, como decimos nosotros, vayan al Spotify y en Spotify también lo pueden escuchar. Y si lo escuchan ahí, ahí sí me están ayudando a mí. ¡Ay, qué hubo! Y hablando de eso, ¿va a ser en el show de mañana? ¿Tienes un concierto mañana, no? Mañana vamos a estar en North Hollywood porque también estamos recaudando, bueno, estamos ayudando a un amiguito que queremos mucho. Estamos recaudando todas las entradas de este concierto que voy a tener con dos grandes artistas azazas, que es Leti López y Mari Boquita, Raquenel. Vamos a estar mañana presentándonos en el Club Cobra en North Hollywood y todo lo recaudado va a ser donado para Age for Cycle. ¡Ay, se lo dije bien en inglés! ¡Ay, qué le danse! Age for Cycle. Ellos ayudan a enfermos con SIDA. Entonces, todo, hasta las propinas que me van a dar. Ya ves que en los clubes ahí te meten billetes entre el... No, 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 es que los clubes en donde... ¿Y por qué no? Si bailas bien. ¿Verdad? Una vez. No, lo que pasa es que... No es nada malo, ¿eh? La primera vez que yo fui a cantar a un club, a un club gay, yo estaba cantando y llegó un muchacho y me metió un billete en el brazo y entonces yo voltaba con mi gente y yo decía, o le doy una cachetada o... O lo agarro. O qué onda, yo no le agarraba la onda hasta que pasó alguien más y me ponía otro y yo dije, bueno, uno de 20, ¿eh? 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 Entonces, y este, hasta las tips mañana las vamos a donar, hombre. Así que vayan allá, ayúdenos a ayudar, va a estar muy divertido, es un show que vale mucho la pena. Vamos a estar las tres cantando cada una, es un sencillo y aparte vamos a hacer ahí un medley y un popurrí de canciones muy, muy bonitas. Ay, qué maravilla. Pues vamos a ir a una pausa, pero háblanos de lo que vamos a escuchar ahorita. Lo haremos sufrir, háblanos de este... Lo haremos sufrir, es una canción que habla precisamente de la complicidad que tenemos entre amigas cuando una amiga está sufriendo por una infidelidad, entonces cuando vas y le dices, no hay problema, levántate, arréglate, maquillate y vamos a buscar al que sigue. Pues vamos a escucharlo, mi niña hermosa, ¿te parece? Vamos. Y regresamos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.